En el capítulo anterior Tengo para hacerme el baldillo de Rememir de Bray No manches Scooby-Doo, ¿dónde estás? Sí, 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 lo congela, lo reliquiza bien sabroso ¡Zumba! Con el ojo ¡Ah! ¡Ah! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! ¡Dame mis lágrimas! ¡Dame mis lágrimas! ¡Dame mis lágrimas! ¡Lagrimitas de Bray! ¡Wáchate esto de Bray! ¡A la bestia! ¡Ajá! 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 Aquí Pondré esto Y aquí pondré Esto ¡Oye, oye, oye! Y cuando ocupe uno O cuando ocupe el otro Yo voy a venir aquí Y voy a decir Hoy me llevo este Y hoy me llevo este Eficiencia al máximo Hoy me llevo este Ya estuve utilizando Mucho el escarchador Y me dan muchísimas ganas De llevarme este Para agarrarme a picotazos A unos locks A ver qué es lo que sucede Me voy a dormir, Debray A ver si se hace rápido El lino ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí es cierto! A ver si se hace rápido Como el metal Vente, Debray Vente, vente, vente Te invito, te invito ¿Qué tal sería? ¡Pss, pss, pss! Sí, hoy, hoy Hoy Tun, tun Tun, tun Tun, tun Hasta con... Ya se hizo todo Ya se hizo todo, Debray Se dejó de escuchar Quiere decir que ya se hizo todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! No lo agarres, no lo agarres No lo agarres Es que quiero miniatura de esto Quiero miniatura de esto Los maestros del lino Así nos llamarán a partir de ahora Entonces tú también optaste por este ¿Tú no querías la espada? No, es que me convenció Tu argumento me convenció, ¿sabes? ¿De que tiene doble daño? Sí, sí, sí Claro Me convenció este argumento ¿Vamos a calarlo? Vamos con un locks Vamos con... Vamos con... Aquí hay tres locks Es, es, es A ver, aguántame las carnes Aguántame las carnes, primo Deja, caigo Uy, y también hay enanos También hay enanos Venga, déjense caer Quiero estrenar esto Por favor, díganme ¿Qué pasó? Primo Lo acabo de ver Lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué pasó? Lo que pasó Lo que acaba de suceder, Debrae Es que estaba peleando yo Contra los fulings No comí Y resulta que me cayó Un zancudo por la espalda Y me reventó Y me reventó, Debrae Detroito smasho, te digo Detroito smasho me hizo Yo por eso salí Salí del portal Y comí, primo No manches, te pasaste Si me pega, me mata Si me pega, me mata Venga, métele uno, Debrae Métele uno Ok No, no, sí Sí, 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 sí 38, 38 Mira, mira, mira Que te pegue Mira Uy, caray Uppercut ¿200 qué? Sí, sí, sí Lo vi, sí, lo vi Sí, lo vi 230, no, sí baja muchísimo Esto Creo que tomé un excelente Excelente decisión, primo Excelente decisión Oye, a todo esto ¿No debimos de haber hecho Otro portal? ¿No, verdad? No, ¿para qué? Ah, no Nomás cuida que no te maten Y ya No, pues ya va a ir Tampoco Tampoco confías en ti No, no te creas Claro que sí Confío en mí Confía en ti, Debrae Confía en el corazón De las cartas Y todo saldrá de rechupete Vienen, vienen, vienen Vienen por mí Vienen a por mí Venid a por mí Venid a por mí Con la cara destapada Hijos de la pelona verde Ay, me metieron dos macanazos Ahora es que está lloviendo Y no me quemé Burritos de pescado Les vamos a llamar nosotros No, no, no se lo pude bloquear Ya se acabó el tuétano Ya se acabó el tuétano Ay, primo Ay, hijo de la pelona No Se pelea Se pelea, primo Mira, se pelea Se pelea Oh, venga, venga, venga Muy bien Muy bien Hay un locks detrás de mí Yo me reviento este locks A ver, te ayudo Uy Venga Eso, eso Golpéalo de breve Golpéalo Venga Ya casi se muere Ya casi se muere Le baja muchísimo esta arma, eh Eso de que hace dos 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 tipos de daño Ve, ve, ve Se torcieron al troll Se torcieron A las grandes ligas Vas Era un troll Y varios de los rojitos, primo Contra él Contra él Contra un locks No, 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 no A las grandes ligas Vas Ya me deshice del mosco Oh, cierto Listo Ya me deshice del otro Sobre el de la estrella Oh Te mató No manches, primo No me alcancé a meter la media vuelta Para taparle Me bajó todo De un espalazo Qué pex Uf 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 Tengo miedo Tengo miedo No me dio chance A la media vuelta Tengo mucho Méndigo miedo Qué triste mi vida Ok Casi lo mato Casi lo mato ya Casi lo mato Tengo miedo, primo Tengo miedo, primo Ah Ya lo maté Estoy a salvo Estoy a salvo, primo Estoy a salvo Voy para allá, eh Voy para allá, primo Está bueno, está bueno Allá voy, primo Allá voy Ahora mismo me dirijo hacia allá Para cuidarte las nalguitas, primo Aquí ya te encuentro, eh Voy para allá Voy derecho, voy derecho ¡Uy! Un zancudo ¡Ay, dos zancudos! ¡Ay! Corre, 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 corre ¡Rueda! ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Te mató de Bray? ¡No! ¡Rueda, rueda de Bray! ¡No corras! ¡Rueda! Esquívalos cuando se te arrimen ¡Rueda! Preferible Es que me encontró de cara ¡Te mataron! Sí, ya me mató ¡No! Nomás te aviso que vas muy adelante de mí, eh Te sale algo y te revienta Sí, te sale algo De hecho, ahí está ¡Uy! ¡Uy, primo! Y como siempre sin cuidar las espaldas, eh ¿Te fijaste que justo en el segundo en el que él te iba a matar le di el espadazo? Bueno, primo Dígame Primo 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 Tal vez Y solo tal vez Ajá Ya encontré Donde podría estar el jefazo ¡Ah, sí! Tal vez Bueno, bueno No dónde podría estar el jefazo Pero dónde nos pueden dar el pitazo De dónde está el jefazo Pero pues no hay, primo Así que Así se quedan Por ahora Entonces Vamos sin perder tiempo ¿Llevas comida? Perfecto Con eso espero que sea más que suficiente para lo que tenemos que hacer el día de hoy Mira, aquí está Aquí ya creció un montón de lino otra vez Y ya creció un montón de cebada El lino por ahora no lo voy a quitar porque tenemos un montón Tenemos un montón y ni siquiera lo hemos gastado de Braille Oye, ¿y si lo gastamos mejor? ¿Antes de ir? Antes de ir, sí Para ya ir acá cambiados ¿Y bien poderosos? Sí Híjole, pues fíjate Así estaría bien bueno ¿Te late, chocolate? Sale, te la compro Vamos a mejorar Vamos a gastar Y luego volvemos Lo único malo es que yo Ya ves que me encontré nada más un fantasmín Entonces ya no Ya no hay más cadenillas Si no Te acompañaría en la mejora de eso Jú, chale Ay, qué triste está tu situación Está tan triste Está tan triste Pero ¿qué crees de Braille? ¿Qué pasó? Soy una persona amable El otro día Justo iba por la calle Y me tocó un viejito que me dijo Oye, oye, usted qué amable es Y yo le dije Gracias Así que soy una persona amable Y soy tan amable Que te voy a regalar estas cinco cadenas que tengo Para que te mejores tu escudito Uy, no Me voy a ir al cielo con zapatos A ver, lo siguiente en la lista por mejorar es El macanazo Exactamente El mordekaiser de Braille Es lo que sigue en la lista Nomás de Braille Y está baratísimo, mira Nivel 2 Subido Lo subo a nivel 4 ¿Cómo no? ¿A una vez? ¿Cómo no? A nivel 4 Digo, ya tenemos una de las mejores armas del juego Pues ya hay que subirla Changos de Braille Changos Un stack de hierro Y ya con eso Me hago gambesón acolchado No sé qué es un gambesón Pero vengase con papi Y luego sigue Grevas acolchadas Casco acolchado A las 3 1, 2, 3 ¿Sabes cómo se le llama esto de Braille? ¿Sabes cómo se le llama esto? Prosperidad Ipsy, el casco El que haga la capa Hay que hacer una de las capas Una capa azul el primo Híjole, no hay naranja de Braille ¿Te harás la roja o la amarilla? Pues yo creo que me voy por la roja mejor Pero vas, ¿cómo rifa esto? Con mi capita de lino fino Vamos a guardar este hierro Por si se ofrece para algún otro crafteo futuro ¿Qué pasó? Ah, chihuahuas ¿Por qué estamos? Parece la lucha libre de Braille No, deja de eso, Epsy Tú parece que traes tu capa de babero Ah, chihuahuas Sí, te lo juro No, conmigo está bien Conmigo está bien En mi capa Lucha De dos a tres Caídas Sin ir Hasta el cinturón tenemos De Braille Hasta el cinturón tenemos ¿Qué pasa si me pongo el puro casco? Ahí está, mira Lucha La hurracarrana De Braille Toma Toma La batona Ay, se me traba el mendigo juego Se me hace que Me voy a hacer una de estas Si como, ¿no? ¿Qué se va a hacer? A ver ¿Qué se va a hacer? Me estás diciendo Que estás haciendo ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, de Braille! Es roja Es de mango rojo El hacha El hacha oscura Vámonos Vámonos, de Braille Ahora sí El viaje está hecho A la llanura Se nos olvidó subir una cosa De nivel de Braille ¿Qué pasó? El casco El arco ¡Ah! Ya estamos aquí Pues sí Si encontráramos al siguiente jefe Es irnos directamente sobre de él Y se acaba esto Sí, sí, sí Se termina porque Según yo ya no hay nada más ¿O sí? ¿Habrá algo después del último jefe? Ahorita no, creo ¡Muertísimo! ¿Y no tienen runa? Oiga, señor ¿Tiene una runa? ¿Sabe dónde hay un mono Que parece un esqueleto? Si no sabe Váyanse a volar Nadie los quiere A los mendigos esqueletos No se merecen el amor Y el cariño de las personas ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Rumosa! ¿Qué, qué, qué? ¡Ojo! ¡Ojo, Epsi! Estamos en otro lado, ¿eh? Ten mucho cuidado Esto es nuevo ¡Oh! De Braille, tengo miedo Y yo también De Braille, tengo mucho miedo ¿Qué es esto? No lo sé No sé qué hay aquí, Epsi Entonces hay que estar alertas ¿Quién nos acercamos? ¡Ah, caray! ¿Qué? Necesito que están aquí al lado Son como telarañas, Epsi Ten cuidado, ¿eh? Allá al lado del árbol Mira En la planta del árbol ¡Oh! ¡Chichir! Eso quiere decir que aquí hay arañas, De Braille ¡No, manches! ¿Qué? ¿No se supone que la llanura Era ya el último? No ¿Entonces hay otro jefe? Pues no sé si hay otro jefe Pero hay otra Hay otro bioma Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque no sabemos Qué es lo que hay aquí ¿Qué enemigos son los que habitan En este bioma, De Braille? Dímelo Pues yo creo que arañas Porque ve Está atascado de telaraña Ve, 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 ve De Braille Esto se ve feo, De Braille Está feo Está feo Ya estamos en el océano Estamos en el océano, ¿ya? Esta es la llanura más densa de todas Y me, me asombra Me sorprende Me admiro De que no haya nada Bueno, o sea Hay campamentos Pero no es por lo que vienes Vienes por, por el jefe Ah, qué mala onda, primo La llanura más grande Que hemos encontrado hasta ahorita Y la llanura Y la estafa más grande Sí ¿Cuánto tiempo llevamos explorando? Dile, dile a la audiencia ¿Cuánto tiempo llevamos explorando Esta, esta llanura, primo? Nomás para que ellos digan Ay, es que, es que Se le echaron ¿Cuál, cuál grande? Si se le echaron de volada Dile, dile, sin edición Sin cortes Y sin nada ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Hora y media Hora, hora y media Más o menos Más o menos En esta sola llanura Eh, primo A tu derecha Dale a tu derecha O a tu izquierda Pero ya Porque hay unas piedras Y una isla enfrente Uy Uy, primo El toretto Me llaman, primo El toretto, primo Hasta toretto Tuvo sus rozones Piedra extraña a la vista Piedra extraña, primo Uy, se me hace que ya dimos con Come, primo Come Comete lo que tengas Comete lo que tengas ¿Toretando, primo? Puede ser Puede ser Puede ser No, solo es un mosquito Solo es un mosquito Y un fuling Hay dos, creo Pero son mosquitos No pasa nada Muy poquitos Caca, los hice, primo A ver, ven Puede, Sancudo Quítese usted también ¿Usted también hay, eh? ¿Qué es, primo? Nada Son dos Unas piedras así Nada más ¿En serio? ¿Qué tontería? ¿Qué es esto? ¡Qué estafa! En serio Qué vil estafa Ay, ay, ay Nos ilusionaron bien feo, primo No, no, no Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias A todos por ver Este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!